hola amigos de youtube ya traigo un nuevo vídeo que estoy grabando en la utilidad aire boot 1.01 vamos a entrar en harddix en imagen vamos a crear una imagen del disco duro en este disco duro quiero hacer una imagen porque tengo windows 7 windows 10 y se están buscando correctamente en las tres y bueno no quiero perder esta configuración que me gusta un poco hacerlo también subir un vídeo sobre eso en el canal como lo hice de hecho le voy a poner también linux y tener esos cuatro y trataré de ponerle android pero esa parte bueno todavía no no sé la posibilidad pero las otras entonces vamos a hacer de hecho ya hay vídeos en el canal creando una imagen este ahora estas dos un poco vamos a hacerla con este a ver qué tal a ver qué tal qué tal porque quiero probar un poquito a ver con cuál es mejor porque quiero después restaurar a lo mejor uno por uno a lo mejor no todas el sistema disco partido y file backup entonces qué vamos a hacer todo el disco a una imagen no esto sí puede ser esta partición volúmenes de imagen este es decir que es lo que queremos entonces bueno tenemos my backup el primer paso selección de la versión de volumen ok y dónde va a ir en este discurso si si en gs es que estaba ciudad perfecto ya lo voy a dar ya ahora este vamos a seleccionar qué es lo que queremos bueno como ven este es mi disco duro este va a ser el de respaldo ignoren porque este lo voy a aumentar y va a ser todo mi disco de respaldo tengo dos discos ahora en el computador este 447 que uno de 480 y uno de 500 y que este ok esto es mi jueces donde estoy boteando y este es donde va a ir un disco duro externo donde voy a poner la imagen entonces todo este disco voy a hacer la imagen de todo a fin o fin o fin o fin o porque sí le pongo esto que trae el windows 7 que creo estas dos este 27 este 20 10 de fin 11 y es y este no recuerdo qué es es el espacio que le tengo una extendida a no eso no me interesa porque no tiene nada todavía que es donde va a ir lindos a me interesa estas la agregamos ya las tiene acá 7 y 11 de hecho se repuso como un asterisco bueno porque era último detectado bueno pero está perfecto y después iniciar bajo a ver sencillísimo así se crea un backup con a o m y backup por imagen mar si vamos a una pausa a ver si al final mostramos un poquito cómo se restaura sin restaurarlo solamente seleccionando las opciones y ver cuáles son las particiones que que se seleccionan si uno quiere por ejemplo que se dañan solamente windows 10 restauró solamente windows 10 solamente una de las otras pues una sola no sea un virus que haya atacado las tres particiones que se yo restauraría las tres los tres sistemas las cinco particiones que hice backup entonces consideran yo de hecho este backup lo suele hacer al disco duro de respaldo en este momento no lo puse porque necesito hacer unos ajustes borrar al quitar a lo mejor luego ese backup lo hay si lo voy a copiar a ese archivo porque genera un solo archivo o bueno en algunos software generan varios pero no importa que quiere decir toda esa carpeta con todos los archivos lo o un archivo dependiendo de lo que genera lo copia el disco duro de respaldo y ahí lo tengo de modo que cuando bote con aire después ya está el mismo computador que estaba buscando el disco duro esterno restaurar los archivos vamos a una pequeña pausa y vemos bueno amigos estamos ya terminamos en la imagen y tenemos unas opciones acá chequear la integridad teníamos que al completar se apagará se reiniciará soy bueno cuando son muy largas la imagen y uno la de haciendo por ejemplo en la noche me pasa mucho le digo que se apague ya terminase limán y chau ahora vamos a darle finish entonces si quisiéramos restaurar también ahí ya tenemos limán acá detecta vamos a restar dice que full consiguiente a ver si puedo seleccionar no no se puede seleccionar solamente la información siguiente a partición a restaurar yo vaya a ver parece que sí por ejemplo yo puedo seleccionar a la partición o lo anima en la chácara está sería obviamente con ésta si seguramente procede ahí está de h h 100 ya está bien ahí está iniciar entonces para optimizar parece ser que en mi caso pero bueno pero vamos a ver qué pasa si yo le doy por ejemplo esta h a esta y qué pasa así se puede entonces mejor tengan cuidado una advertencia tiene que seleccionar una a una y restaurando en esto está bueno le va a ser otro vídeo vamos a crear la imagen con la cronix que ya lo he hecho antes para que vean la diferencia aunque ya hay un vídeo en el canal para que vean la diferencia que en la cronix pueden seleccionar varias particiones y restaurarlas a la vez por ejemplo yo restaura esta y ya está aquí tiene que ser una por una pero bueno es buenísimo pues testear otras herramientas y así probarlas y ver qué tal y tener buenas opciones y diferentes no la actividad realizar bueno amigas suscríbanse al canal de mi me gusta estamos en contacto chau chau suscríbanse